¿Por qué te fuiste así? La repentina muerte que derrumbó a Mika Biciconte. La pareja de Fabián Cubero expresó su dolor mediante las redes sociales. Durante las últimas horas, Mika Biciconte comunicó una lamentable noticia mediante su cuenta oficial de Instagram y, a través de esta, expresó su dolor. Concretamente, la actual pareja de Fabián Cubero compartió varias fotos con la que fue su mejor amiga, Bárbara Oliver, y, al pie de estas, contó cómo empezó la amistad entre ambas, nos conocíamos de Mardel hace muchos años y nuestra amistad se hizo mucho más fuerte cuando empezamos a vivir juntas en la residencia. Luego, Mika Biciconte continuó, vivimos tantos, pero tantos momentos juntas, salidas, trabajos, entrenamientos, charlas hasta cualquier hora, risas, llantos y más. En ese contexto, Mika contó el hecho que la tiene destrozada, hoy me cuesta creer que no estés, ¿por qué te fuiste así? Tenías tantos sueños por cumplir, tantas cosas por vivir. Aunado a ello, Biciconte reprochó, ¿por qué la vida es tan injusta y perdemos a quien queremos tanto? Ella era una mujer alegre, compañera, laburadora, una madre increíble y con una familia hermosa. Además, la figura de Telefe reconoció que todavía supone que todo fue un sueño y nada más que eso, no quiero caer, me cuesta entender, no encuentro respuesta a muchas preguntas que me hago todo el tiempo. También, Mika se refirió al hijo que dejó su mejor amiga, Milo va a estar rodeado de mucho amor y contenido por todos los que lo quieren. Posteriormente, el ex participante de Masterchef Celebrity mencionó a su propio heredero, amiga, donde sea que estés, te voy a extrañar muchísimo y te voy a recordar siempre. Luca Cubero, vas a verlo hermosa persona y excelente amiga que eras, ya para finalizar, Mika destacó el motivo por el cual hizo pública dicha noticia, no suelo hacer este tipo de publicaciones, pero de alguna manera quiero que sepan que tenía una amiga increíble y quería despedirte como te lo mereces. Cabe mencionar que, antes de enterarse de la noticia, Biciconte estaba con Fabián Cubero en el recital de la Conga, en el Estadio de Vélez, y, luego de haber disfrutado de tal evento, a la influencer le comunicaron la muerte de Bárbara Oliver.